Jardinera Y ando en busca de una flor Que le iguale a mi morena Y ando en busca de una flor Que le iguale a mi morena Y ando en busca de una flor Que le iguale a mi morena Cuando yo bajo a la playa a visitar a mi negra Y ando en busca de una negra Que me vaya en la cadera Y ando en busca de una negra Que me vaya en la cadera Y ando en busca de una negra Que me vaya en la cadera A mi ven la cordillera tengo Una linda morenita A mi ven la cordillera tengo Una linda morenita Y cada vez que voy a verla Yo la encuentro más bonita Cada vez que voy a verla Yo la encuentro más bonita Y cada vez que voy a verla Yo la encuentro más bonita Oye linda morenita No mereces de ese caño Oye linda morenita No mereces de ese caño Y el plazo que yo le tengo Y el plazo que yo le tengo Va a gastar mejor que yo le tengo Va a gastar mejor que el año